¡Nosotros hemos sido una autoridad atrevido! Para muchos la construcción de la carretera Chaguacó de Pozuzo era algo inalcanzable, pero para nosotros sí. Ahora está entrando la segunda etapa, desde Xoto por ambos frentes, Puente Chorropampa y de Xoto. Estamos terminando por ambos frentes. ¡Sobro de un hijo de campo! El pasado martes 1 de abril del 2014, se inició una de las obras más importantes en el distrito de Molinos, Cacerío de Chinchaycocha, tramo Pergaloma-Arrangla-Loma. Aquí estuvo el alcalde de Tachitea, licenciado Cayo Roja Rivera, autoridades del lugar como docentes y personal de salud. Esta carretera está proyectada en construcción con obras de arte, alcantarillas, para la circulación de vehículos pesados y medianos para poder llegar en menor tiempo hacia el centro poblado de Yurásmarca. Por esta ruta estarían agorrando una distancia de 2 kilómetros aproximadamente, tanto para los transportistas, comerciantes, campesinos, etc. Esta carretera estará conectada al lugar de Pachasquero, es decir, en Raga Loma, de Pergaloma, jurisdicción del Cacerío de Chinchaycocha, distrito de Molinos, provincia de Pachitea. Y el día de hoy, nuestro compromiso es en vías de comunicación, que tanto hemos luchado la construcción de la carretera Raga Loma-Pergaloma. Acá tenemos la empresa ganadora, que es Concurso Antí Jesús, que se va a encargar a construir al 100% de la carretera. Y por otra parte, también tenemos que va a velar por la parte técnica, para que la obra salga bien hecha. Acá tenemos también un hijo del pueblo, un nulo de molino, un ingeniero civil, que va a estar a cargo de supervisión de residencia de la obra. Y ustedes de cerca van a preguntarle directamente al ingeniero Wille, acá está presente, que él va a estar encargado de la obra, a velar, para que el presupuesto se gasta de la mejor manera. Aquí el burgomestre manifestó que uno de sus proyectos banderas, es la carretera Chaguiacoa del Pozuz, donde la primera etapa está en su fase final, es decir, en Abra Alegría, Xoto, jurisdicción del distrito de Chaguiá, provincia de Pachitea. Esta carretera Chaguiacoa del Pozuzo, he construido con la finalidad de que se asfalte esta vía tan importante, la más trascendental y la más importante de interés nacional, Rancho Panao Chaguiacoa del Pozuzo, que ya es una realidad, manifestó el alcalde, donde estuvo acompañado de su teniente alcalde, Amos Aira Encarnación. Nosotros hemos sido una autoridad atrevida, pero para muchos la construcción de la carretera Chaguiacoa del Pozuzo era algo inalcanzable, pero para nosotros sí. Ahora está entrando la segunda etapa, desde Xoto, por ambos frentes, Puente Choropempa y de Xoto, estamos terminando por ambos frentes. Y por otra parte, déjame decirle que el asfaltado de la carretera Rancho Ipanao Chaguiacoa, estamos lanzando a proceso de licitación, desde Rancho hasta Chaguiacoa, doble vía, asfalto caliente, por un monto de 403 millones de nuevos hombres. Logro de un hijo de campo. Por eso digo, para gobernar, hay que gobernar con corazón. Para gobernar, por lo menos, hay que pensar como buen cristiano. Hay que actuar como buen cristiano. Una autoridad que ama a su prójimo, se ama a sí mismo, va a trabajar para el desarrollo del pueblo. ¡Suscríbete al canal!